Amor a mi mamá Ella es mi mamá, es muy buena y trabajadora Todos los días me enseña algo nuevo Yo aprendo muchísimo de ella En la mañana mi mamá me enseñó a regar las flores El jardín se ve muy hermoso Luego lavamos la ropa con agua y jabón Y la colgamos en el tendradero Para que se seque con el sol Gracias a mi mamá también sé cómo hacerlo En la tarde mi mamá me enseñó a montar en bicicleta Después de mucha práctica sé pedalear y frenar Me falta poco para ser toda una experta Cuando regresamos a casa aprendí a preparar ensalada para la cena ¡Qué delicia! Al llegar la noche mi mamá me lee un lindo cuento Al final del cuento me meto en mi camita Mi mamá me abraza y me da la buena noche Yo duermo muy feliz Mi mamá es la mejor mamá del mundo Amor a mi mamá